Hablamos de Itinere 2023 y desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que promovemos son acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y su acceso al mercado laboral, tal y como requiere el Plan de Garantía Juvenil Plus 2017-2027. Entre esas acciones se encuentra precisamente la Jornada de Dinamización del Empleo Joven Itinere, que este año celebra la séptima edición. Y Itinere, creo que todos lo sabemos, es una excelente plataforma de encuentro para jóvenes y empresas, al tiempo que sirve para mostrar la importancia del emprendimiento, de la orientación, de la adquisición de competencias y de cualificación de los jóvenes. Vivimos en una situación económica marcada por la inflación y la crisis energética global, al tiempo que tenemos una tasa de desempleo juvenil que registra un leve descenso, pero que se mantiene en unos niveles que tenemos que considerar aún inasumibles. En este momento, Itinere es más necesaria que nunca, y hemos centrado sus acciones en programar actividades que permitan a la población joven tomar decisiones y elegir el camino que les lleve a una profesión con perspectiva de alta empleabilidad en Cartagena y su comarca. Estas jornadas, que se celebran el próximo 7 de marzo, no serían posibles sin la colaboración de distintas entidades y organismos, como son el Servicio Regional de Empleo y Formación, el SED, la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia y el Servicio de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Agradecer también su implicación a los centros de formación profesional, las universidades y las entidades de formación para el empleo, así como a las empresas que participan en los Job Marketplace y en el punto de encuentro de la mano de COEG. Sin todos ellos, está claro que Itinere no podía desarrollarse. También quiero destacar que sin la colaboración entre distintos servicios del Ayuntamiento, tampoco sería posible este evento. Al equipo de coordinación formado por la Concejalía de Juventud y la Agencia de Desarrollo Local, se suma este año la colaboración de las Concejalías de Igualdad y Servicios Sociales, con la incorporación a Itinere de un punto de información para jóvenes y profesionales que aglutinará al punto Violeta, PIMAD, punto Arcoiris y la Asesoría de Información Sexual. Como en ediciones anteriores, ofrecemos una planificación muy variada para todo tipo de intereses y necesidades. Para la séptima edición de Itinere se plantea, además de los objetivos generales de las anteriores ediciones, incidir en la participación del tejido empresarial local y comarcal en la creación de oportunidades de empleo para las personas jóvenes, este año de la mano de COEG. Es por ello que incluimos otros objetivos específicos, como son dar visibilidad al tejido empresarial local y comarcal, conocer las nuevas necesidades de trabajadores en los distintos sectores de actividad, especialmente oportunidades profesionales para perfiles junior. Y acercar también a las empresas, la realidad y competencias profesionales de las personas jóvenes que han finalizado sus estudios. Bueno, como decía mi compañera, destacar que en esta séptima edición ya se han tomado especial protagonismo acciones como las dirigidas a los profesionales, a las y los profesionales. En concreto, vamos a crear un espacio profesional que, además de ser un espacio donde coincidan personas que trabajan con y para jóvenes, se busca promover acciones que permitan su adecuado desarrollo personal y profesional. Y también ejercen el efecto multiplicador de esa información de interés para todo el colectivo juvenil. En Itinere 2023 se van a realizar cuatro actividades dentro de ese espacio profesional, una relacionada con el reconocimiento de aprendizajes y competencias adquiridas a través del voluntariado con el sistema de acreditación de Reconoce, otra para presentar el nuevo centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo en la región de Murcia, que pertenece a la red COE y dependiente del SED. La tercera actividad es del Departamento de Psicología aplicada a la Universidad de Murcia, que explicará la guía de prevención del suicidio y el protocolo de actuaciones en centros educativos. Y el cuarto, para finalizar, con un taller dirigido a profesionales que trabajan con jóvenes, especialmente a aquellas personas y organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables. Como sabéis, cada año intentamos poner el foco en cosas diferentes y, sobre todo, por la actualidad que nos rodea y lo que queremos que es más importante. Por eso, en este 2023 también hemos puesto un espacio de intercambio que permita de una forma más distendida la generación de contactos entre profesionales, empresas, centros de formación e instituciones que trabajamos por el empleo joven. La pasada edición ya nació ese llamado punto de encuentro, que será nuevamente un espacio de atención a empresas y instituciones y que este año ya con menos restricciones será más fácil que se den todas esas relaciones. Y en esta ocasión, la dinamización de este espacio de networking correrá a cargo de COEC. En la línea que hemos descrito, señalar también que contaremos con la vía expositiva, que ya hemos contado otros años, que es un elemento ya emblemático de itinere y que cada año pone el foco en una temática diferente. Este año va a ser la vía de las profesiones y se va a poner el foco en esas profesiones que tienen mayor presencia en Cartagena y que generan mejores oportunidades de empleo para la población joven cartagenera. De modo que las personas que nos visiten puedan identificar y conocer el camino que les lleva a esos empleos las características de los mismos, los requisitos, sectores, funciones, responsabilidades, desarrollo de la carrera profesional, etc. Otra parte indispensable en itinere siempre es itinere en tu centro, que es otra de las iniciativas que se han visto incrementada su demanda en las últimas ediciones, que se inició en 2021 con la edición online y que se ha mantenido este año con gran aceptación. Y agradecemos a todos los centros, que además algunos de ellos nos acompañan esta mañana, creo que casi todos, centros de formación profesional sobre la formación que su alumnado necesita para complementar o aumentar su cualificación. Estas actividades, sin consecuencia, pueden situarse con ellas en una mejor posición para acceder al primer empleo. Se programan cerca de 20 acciones formativas que se van a realizar en días posteriores a itinere en las instalaciones de estos centros educativos que lo han solicitado. Además, la programación de itinere 2023 se compone de más de 30 actividades y, como son muchas, solo destacar algunas, como la conferencia inaugural, que va a dar a cargo Pedro García Aguado, que es un conocido presentante de televisión, intervencionista familiar y conferenciante, y que ha sido, además, deportista profesional como jugador de waterpolo, que ofrece las claves para iniciar ese viaje del aprendizaje, provocando cambios para mejorar el rendimiento y el futuro profesional. Talleres para trabajar competencias y habilidades que favorezcan la búsqueda de empleo y el desarrollo del potencial emprendedor de los jóvenes y las jóvenes. Cursos de formación para completar formación y cualificación en distintos ámbitos. Encuentros con empresas, que ya he nombrado antes, pero en concreto va a haber encuentros con el sector sociosanitario y también con empresas de actividades logísticas, tecnológicas e industriales del puerto de Cartagena. Puntos de información y recursos. Atención digital a jóvenes. El punto de garantía juvenil, que, como todos los años, creemos que es muy necesario y se podrá realizar, además, allí mismo la inscripción en el Sistema Nacional, comprobar las ofertas de empleo disponibles, ayudas, recursos y, sobre todo, darlo a conocer, porque, aunque ya tiene muchos años y es muy conocido, parece mentira, pero hay todavía algunos jóvenes que no lo conocen. El proyecto de innovación educativa e evaluación múltiple del desempeño profesional 360 grados, en el que el alumnado de los ciclos de estética, peluquería, jardinería y de asistencia a la dirección de tres centros educativos de formación profesional, mostrará durante la mañana el trabajo que se realiza desde este proyecto Intercentros y que finalizará, además, con un desfile y la valoración por un jurado de empresas colaboradoras de arreglos florales, maquillaje y peluquería, realizado, además, con modelos reales. La actividad entrena y mejora tus habilidades para el empleo, que es un espacio donde trabajar las habilidades blandas, bueno, se suele decir en inglés, las social skills, con actividades gamificadas de team building y descubrir qué competencias son necesarias para acceder y desarrollar el trabajo. Y, al igual que en ediciones anteriores, el alumnado del ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección del CIF Carlos III va a colaborar en las labores de apoyo a la organización y desarrollo del evento. También le sirve a ellos para hacer prácticas. Y con el lema, el camino hacia el empleo, hemos querido visibilizar la necesidad de ponerse en marcha, de tomar decisiones e iniciar ese recorrido que les lleve hacia sus objetivos o continuarlo a las personas que ya hayan iniciado ese camino, pero no hayan llegado hacia ese empleo que necesitan o que buscan. Las personas interesadas ya pueden inscribirse de manera gratuita desde hoy y hasta el día 6 de marzo, que se cerrará el plazo a las 2 de la tarde y la inscripción, como siempre, a través de la página de juventud.cartagena.es barra itinere. Toda la información también en cartagena.es y, bueno, esperemos tener cifras de años anteriores, incluso más, porque como el año pasado estuvo un poco todavía reducido por la pandemia, creemos que este año se va a desbordar y esperemos que así sea, que vayan, que es lo importante, miles de jóvenes a estas jornadas y, sobre todo, con la idea de que puedan encontrar, si no lo tienen o quieren mejorar su empleo.